No, no tiene nada, no tiene nada. Eh, déjame a mí, yo reviso al otro gorilón. Ven, ven, mi mano es más chiquita, ¿eh? Y no la sentirá. Tú sí que eres valiente, Julián, y pareces niña. Ey, 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 córtale, mi chavo. Más respeto. Eh, a ver, aquí. ¡Las llaves! Ahora hay que amarrarlos. Sí, aquí te estén acá. Muy buena idea. Yo les ayudo. No, 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 mejor vámonos, porque no tardan en despertar, y así les llevaremos mucha ventaja. Ay, sí, 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 Joaquín tiene toda la razón, ¿eh? Seguramente ya saben que vamos hacia el pueblo. Hay que llegar lo más pronto posible. Vamos, sí, bueno, rápido y vámonos. Mateo tiene razón. Si llegamos al pueblo, ahí no nos pueden hacer nada. ¿Qué es lo que pasa? Dejaré en el árbol este pañuelo para que nosotros sepamos dónde va a ser, ¿no? Bueno, aquí, compré el manto. Vamos, con permiso. Mariana, Mariana. A tu mamá y a tu abuela pura le va a dar mucho gusto cuando te vean llegar. ¡Las llaves! ¡Las llaves!